hola a todos cómo están esta vez voy a subir un vídeo de un juego que me gustó bastante ahorita acabo de borrar los datos para que el juego lo ponga desde cero y vean cómo cómo se juega que qué tan chido está es un juego que puede decir que asiático es chino y bueno como sabrán muchos allá en china japón corea tienen una afición por los juegos bastante alto y tienen un gran catálogo de juegos y así que que voy a tratar de subir juegos interesantes que he estado por bueno que iré probando jugando para ver qué tal está y entre estos me encontré este que es sniper tv y bueno les voy a enseñar más o menos cómo se juega los botones qué es lo que hace cada botón y bueno es la introducción trata de que trataron a su hija y él va a ir a rescatarla y bueno empecemos el juego no necesita internet tiene modo offline tenemos aquí tres botones en la parte de abajo este no sé qué es de las promociones este salir o back y este es continuar el verde vamos a continuar como les dije el juego está está bien está chido peso muy poco cito 40 megas tiene unos gráficos bastante aceptables bastante aceptables para el peso y pues la simulación de los disparos que tiene una y bueno que no es muy chido y bueno aquí tenemos toda esta intervención ya nos vamos a dar un headshot donde quieren que les de cabeza corazón creo que no le vamos a hacer caso pero les de la cabeza Listo, un golpe directo a la cabeza Ya se murió, no sé cómo se murió tan rápido Pero bueno, sigamos El juego así de sencillo es Simplemente es estar cazando Ahorita vamos a seguir más adelante viendo Modalidades de juego Este es el principio Nos indica a quién tenemos que matar Aquí vamos a volar Le metemos el disparo de un brazo a otro brazo Para que cruce todo su cuerpo De hombre a hombre La respiración de todo su interior ya Con eso no se recupera Bueno, aquí voy a pasar a nivel 2 Que recibo un diamante Y toda la cantidad de juegos Bueno, estas son Son como las energías Las energías es lo necesario Para ir escalando A siguientes niveles Bueno, las energías Por cada misión que hace Se consume una energía Aquí, bueno, tenemos otro Este le vamos a dar En el corazón Bueno, no se tiene el corazón Y no creo que se haya muerto Por eso Pero bueno Aquí en cualquier parte se muere Aunque le deseen un dedo Le deseen en el pie Se mueren Creo que ahí le faltaría una parte Al programador De por lo menos Interactuar más A herido A que quede gravemente Inmóvil O algo así Y bueno Aquí ya Tenemos lo que son las armas Ahorita como me desconecté De internet Para no No estar refiriendo Notificaciones y todas Esas cosas Pues Voy a comprar esta arma Ya para mis misiones Ahorita fue como La práctica Aquí nos dice Bienvenido Al mapa Bueno Es el mapa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Son ocho Y cada uno Tiene creo El primero Este primero Está lleno de Treinta Treinta misiones En esta fase Tiene como Unas cinco modalidades Cada mapa Así que Si tenemos Cinco modalidades Por mapa Bueno Digamos Treinta misiones Tres Por ocho Doscientos Cuarenta Como unas Trescientas misiones Tenemos en este juego Es bastante chido Este Trescientas misiones Vamos a ir En un avión Perdón En un helicóptero En un coche En movimiento Tratar de encontrar Al enemigo Bueno Aquí Le vamos a meter Uno Vamos 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 Mueve 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 Ahí está Listo Hasta las campanitas De 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 la iglesia Bueno Bueno Seguimos Vamos 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 Miren Aquí se me habilitó Una función Que es De De Búsqueda Al Al asesino Búsqueda Al Al malo Vamos a Buscar Nos van A dar Una foto Y En esa foto Tenemos que ver Quien es Y buscarlo Entre la gente Y liquidarlo Claro Este se me vuelve Más Más Fácil Aquí damos El susto Listo Ya soy Nivel 3 Recibo Un diamante Y toda la energía Aunque no es lo de vivir Matado Pero bueno Puede haberlo agarrado De De Malherido Y Después Interrogarlo Bueno Aquí tenemos Vamos a hacer otra misión De De Búsqueda Al asesino Ok Ya tengo tiempo Vamos Ok Es un Pantalón café Playera verde Gorra amarilla Y aquí ya lo vi Bien aquí nos podemos haber confundido con esto Pero No 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 Pero es este Ahí se nos hace Se nos hace Se nos va Listo Les digo Esta Esta de 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 búsqueda Está chido Porque más adelante Va a haber varios que se confunden Varios que Se visten casi igual Pero por la piel O por un tatuaje Está Está bastante chido A ver Voy 2 de 5 Como voy avanzando Va a ir aumentando la complejidad Mayor distancia Más gente Otros que se parecen Ok Este Aquí tenemos la foto Aquí tenemos la foto Aquí está A ver A ver si escuchará esto Ok Misión fallida Bien Cuando tenemos una misión fallida Nos matan Nos dan esta opción Esta Es la de Ver resumen Esta es la de atrás Y esta es la de reintentar Si Vamos a darle reintentar Bueno ya vi Donde está No se porque Creo que le dispare Un poquito Atrás de tiempo Vamos Vamos Carga Si quiere dar En los audífonos Ya si Ya no En los audífonos O en sus cascos Como lo conozcan Ya no van a poder Saber De que marca Bueno si van a saber Pero A ver si eran resistentes A las balas Vamos Como verán Cuando se hace un disparo Y no se le No se le atina La inteligencia artificial Reacciona A que Tiene que correr La gente Tratar de escapar Y todo eso Y es Es algo bueno Que Que le metieron Este Bueno Normalmente Muchos tienen Muchos no tienen Pero Está bien Ok Es uno de Piel negra Creo que es este Ok Se verán Que cuenta Aquí en la foto Tiene que en la mano Tiene un maletín Verde Ok Maletín verde Es un maletín Este si Se pudieron haber Confundido Vamos a salvar A esa señora Ok Se dice que 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 en realidad Le atiné al malo Se hubiera atinado Al bueno Se hubiera Me hubieran De una vez Este Bueno Me hubieran dicho Que estaba mal Y aquí Mate al bueno Le digo Se van confundiendo Por unos detallitos Que una Que un maletín Que Que el color De De un tatuaje El de una gorra Cosas así Van ir Aumentando Aquí Digamos Cuatro de cinco Vamos a ver Que tal Está este El juego Prácticamente Carga rápido Ok Tenemos Blanco Tatuado Un ochenta y uno Mezclilla Con audífonos Rojos Rojos Aquí Aquí Está Aquí Está Vamos a darle Rápido Ya Este Me gusta Este juego Porque Cuando Ya es el último Pues Si nos habilita Lo que es La animación 3D De toda La bala Hay unos Juegos Si me equivoco Sniper Que no Que no siempre Daban ese Efecto De 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 la bala Volando En algún momento Si en algún momento No pero bueno Aquí en este Nos dice que tenemos Que tener unas Características Acá nos indica Que tenemos La arma Correcta Pero nos falta Algo Si queremos Iniciar la misión Nos dicen esto Tenemos que oprimir Esta línea verde Que es para Modificar arma Vamos a darle Modificar arma Y aquí nos dice Que le hace falta Dirección Ajá Vamos a comprarlo Ya está Y podemos ir Mejorando las cositas Vamos a darle Atrás Y aquí tenemos Que cumplimos Con las características De esta misión Vamos a darle Iniciar Vamos a ir a misión 5 de 30 De este nivel Ahorita se nos van A ir habilitando Todavía otras más Ok Aquí tengo que Liquidar Los tres Sin que los demás Lo vean Aquí se te quedó Liquido La arriba Liquido este Que lo está Dando la espalda Y ya por final Este Que quede Inreconocible Me mató Antes de que lo matara Mi bala ya iba Para allá Justo cuando Di el toque Este me mató Bueno Vamos La arriba No es la arriba Igual de acá Voy a decir Lo voy a dejar Conocible Vamos En la cara En la cara Vamos Lento 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 Mueve 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 Corazón Ahora si Este Igual Está Está habilitada La simulación De respiración Así que cuando Están apuntando El francotirador Como que respira Y la mira Se mueve Aunque ustedes No le estén Ok Aquí me sale Que no tengo Conexión Entonces no me está Habilitando Ahorita una función No quiero Habilitar Porque se Habilita En internet Van a conseguir La aplicación Porque Su conexión No está Establecida Bueno Esta era Para habilitar La función De De emisión Del día Cada día Dan misiones Tienes que Ir Efectuando Para ir Liberando Armas O Recibir Recompensas Ok Este Que tengo Situación Ok Hay un rehén Tenemos que salvar El rehén Los policías Aquí están Pero el rehén El delincuente No sabe Que le estoy apuntando Ni la rehén Y así que Vamos a darle Aquí tenemos que darle En el brazo En la cabeza Ah Maté los dos Bueno Di buena puntería Al dos por uno No sé por qué Bueno Ahora sí Vamos Vamos A la primera Luego Luego Ahí está No le di bien Le di Rosando Pero ya se murió Muy bien Muy bien Ya 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 Siguiente Siguiente Quiero ver hasta donde llego Ahorita Rápido Tengo unos 10 minutos Puse el video Que se grabara 30 minutos Para que vean Que todas las funciones Que se van habilitando Todo como se va Avanzando Ok Tengo que mejorar Armas Ahora sí Voy a tratar de poner Hasta donde más pueda avanzar O hasta donde tenga Las energías Habilitadas Habilitadas Ese es igual El maletín Es el lugar Así que tengo que Debergar Para que veas Bien Fue Fue acertada En la decisión Bien Subí de nivel Estas son igual Cosas que Más adelante Bueno Ya están comenzando A ver Que tienen que ver Los movimientos De los muñecos Tienen que ver Que es lo que hacen Así que de momento Les van a aparecer Varios Varios muñecos Y haciendo Varias cosas Así que tienen que saber A quien matar Es algo Bastante chido Porque no solamente No siempre te indican Quien es el malo No siempre te dicen Que es lo que tienes que hacer Además de que sea en chino Y ni Ni para saber bien Lo que dice Pero tienes que Estudiar toda la situación Para saber A quien matar Ok Si así está fácil A quien dejamos Por último Al de la derecha No de la izquierda Por último Y esto lo dejamos Medio vivo Para que los policías Lo detengan Así que le vamos a dar En la pierna Ok Ok No lo hice a tiempo Pero yo vi que el de Sil Iba directo a la pierna Ahorita bueno Cuando ponga este video Voy a poner la repercusión Porque sigue Ok Mata primero De las de adelante Bueno ya esa parte Era como para que No se pudiera levantar Ahí está Fue en la pierna No era para que se muriera Pero bueno Si estando en la pierna No se muere tan fácil Y ya lo Lo metían a la cárcel Bueno creo que harían eso Después de salir unos Golpecitos Ok Aquí ya se me habilitó Una opción Es el de la misión Aquí me dice Que necesito tener internet Ok Como ahorita no los de un conectado A internet Pues no No los brincamos Ok Aquí vamos a mejorar La mira Ahorita va a salir la alerta De batería Pero bueno Creo que esta También es aquí Voy a dejar Bueno Hago esta misión Y otra Para ver Ok Cuestión de Salvar vidas Bien Esto es para lentizar El tiempo Aquí está En cámara lenta Listo Ya Ya nos acabaron Bueno Ya me llegó la alerta Ya nos acabaron De 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 demostrar Una función Que tenemos Que solamente Se ve en los juegos En la vida Real ¿No? ¿Qué pasó? Se me cerró Oh Diablos Bueno hasta aquí Voy a dejar el video Porque No sé por qué Diablos se me cerró Es que conecté el cargador Y valió Bueno hasta aquí Dejo el video ¿Por qué? Pues porque no sé Qué show Me haya pasado Bueno hasta aquí Lo dejo grabando Porque Si lo subo a internet No sé si me respete La imagen horizontal O la imagen La imagen vertical Bueno hasta aquí Dejo el video Gracias por ver Debajo de este video Dejo la descripción Perdón el link Para descargar el juego Les voy a dejar directamente La APK Este Y bueno Hasta aquí dejo el video Gracias por ver Y hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!